¡Combate! Han juntado a los dos y estoy segura que van a hacer algo increíble, cada uno tiene como que su flow distinto y al mezclar esas dos cosas van a explotar y van a hacer algo genial. Llegó la dupla perfecta que el país quería, Ferrosky y Don Kaiser tirando poesía, Cristo del Consuelo y Manavi presente, dos locos del flow listos para la gente, hey, hey, lo que tanto les gusta, tenemos el ritmo que la people disfruta, Ferrosky atentos, llegó nuestro momento, se paraliza el color, está en otro tiempo. Yo doy un bote de confianza más a Don Kaiser, porque sé que tiene más flow. Créeme que para mí Don Kaiser debería ser cantante y aquí en combate va a demostrar su talento. Yo voy más para Don Kaiser, Don Kaiser tiene más flow. Es como un, no sé, pues, un Don Omar Guayaco. Sería espectacular, imagínense un videoclip de combate de peso, todos reunidos. Haría un complemento perfecto, Don Kaiser se ha ganado el corazón de todos, de nuestro grupo, así mismo el poco tiempo que lo conozco a Ferrosky, creo que es una excelente persona. Queremos demostrarle a la gente que sí se puede, Don Kaiser es un ejemplo de vida. Hoy está con un reto, pero creo que el más importante de su vida. Bajar. Exacto. Y la música también es parte de eso. Queremos que con nuestra música la gente baile y se divierta. Don Kaiser, perdón, que espérenlo pronto. Ok. El duro al ecuatoriano. Ok. Ok. Ok.